Con mi rap hasta el vómito es bonito Inquieto de mi dormitorio he escrito mis gritos Las de aspecto de ángeles suelen ser las más sueles El primer trago livia pero el último deprime Con mi rap hasta el vómito es bonito Un domingo tras otro me planteo cambios profundos Las de aspecto de ángeles suelen ser las más sueles El primer trago livia pero el último deprime Mi pena es más intensa que las penas del infierno Envuelto en llamas el fuego va el grito de mi cuaderno El golpe del dolor hizo eterno su gobierno Solo el invierno alivia este fuego interno No puede verse tierno, no puede parecer noble Un corazón abierto como boca de muerto No quiero ser moderno, mi rap no va a moverlos Solo es la nave en la que huyo de los recuerdos Y solo así el escritor consiguió alivios Y recibió un beso tibios porque el mismo lo escribió Sucedió que en el rap vio la libertad que extravió Lo asumió como navío, así adjetivo tus labios Mi voz interna grita su dolor de noche Me despiertan crueles lamentos, feroces reproches Me gritan que escriba y escriba Que mis letras sean la leche que sangra La vía láctea encaderida Mi pena no espera lágrimas hasta dar lástimas Y láminas que validan en vida mis fantasías Quiero una pegar, heredar la mar de Simbad Y acabar arriba de un barco a la deriva en su barco Tanto dolor en el pecho, maltrecho de un hombre deshecho Borracho en el despacho de despecho Duerme con el sueño de una muñeca antigua Y en cada muñeca tiene mil sonrisas ambiguas Quiero distracción, no sé, jugar play Una familia feliz y desayunar con plays Más, no dejo de hacer letras hoy, ya llevo seis Escribo tanto que me convierto en la foto de mi space Y a veces en la pega me quedo dormido Sueño que despierto, sueño que olvido soñar Sueño que soy feliz, sueño que este es mi discisit Sueño que el ruiseñor me trae una rosa gris Palabras mezcladas, madrugadas, reseteadas, descontroladas Mi delirium tremens, trama dramas como las damas En vida y mierda las palabras no tienen dueño Más son mis esclavas, yo estoy hecho de verdana Es una pena que encena decenas, decenas triste Cómo no poder ver eso cuando amanece y viste de luz El edén que prometiste y la cruz Que cargan algunos, su peso los mata Es una pena que encena decenas, decenas triste Cómo no poder ver eso cuando amanece y viste de luz El edén que prometiste y la cruz Que cargan algunos, su peso los mata No, no, hay algo que quieres más que a mí y a los niños Más que a todas las mujeres con las que te has acostado Más que toda la droga que te has metido Y no puedo detenerme He dado la vuelta el día en 80 mundos Ni Borges ni Verne pueden verme Yo soy más altasor que ese grupito de imberbes Que aman el verde y la quilmes Luego tocan en la quermes Ellos beben, la pasan bien y son felices Mientras que a mí me escuesen las cicatrices Mi reconocimiento ya no es cuestión de tiempo Alguien apostaría por mí, a ver vamos dime tiempo El verso es la llave que abre mil puertas Tumba a patadas incluso aquellas que estaban abiertas Una lágrima tiembla en el borde de mi cielo Escupo mi mejor flema en el mundo El mundo es un pañuelo Los pájaros dejan de cantar al acercarse a los pies de mi estatua feliz Pa' cobijarse de sus propios anhelos Se cubren con hojas en blanco Así despertarán en el cielo Mi pena no espera lágrimas Hasta dar lástimas y láminas Que valigan en vida a mis fantasías Que donamegar, heredar la mar de Simbad Y acabar arriba de un barco a la deriva en su barco Estas frustraciones retuercen mis tripas Pa'l infierno tengo invitaciones, covers y fripas Un alumno hoy me preguntó si me sentía especial Le dije que si algún día lo olvido es mi final Y yo me dedico a escribir más que a vivir La gente solo resta y se deja dividir Propongo el boicot a la risa de un spot No, no seamos cómplices ignorantes del complot Salgan del block y levanten su block Gritemos con coraje y furia Stop Propongo prolongarle al clock la hora del adiós Si no crees en ti, fuck, por último cree en Dios Volver a las oscuras golondrinas Volveremos a imaginar un mundo que rima Ya conociste mis demonios y mis maravillas Si no ves mis resplandores porque mi luz te encandila Es una pena que encena decenas de escenas triste Como no poder ver el sol cuando amanece y viste de luz El Eden que prometiste y la cruz Que cargan algunos su peso los mata Es una pena que encena decenas de escenas triste Como no poder ver el sol cuando amanece y viste de luz El Eden que prometiste y la cruz Que cargan algunos su peso los mata